Muy bien amigos, hoy nos encontramos celebrando el inicio de un nuevo mes justamente hoy sábado uno de junio del dos mil veinticuatro estamos aquí en el local que se llama La Fuente en la veintiocho y Rosendo Avilés justamente frente al hospital Marinita de Jesús frente al laboratorio clínico Marinita de Jesús y me corrigen veintisiete veintisiete y Rosendo Avilés usted puede pedir directamente y en vivo y en directo su porción de patacones sus bolones sencillos bolones mixtos bolones dobles en fin aquí estamos bueno los dejo queridos amigos ya está listo mi pedido voy a servirme en este momento están todos cordialmente invitados a venir aquí al local La Fuente en la veintisiete y Rosendo Avilés al lado de la botica y frente al hospital Marinita de Jesús precios módicos los esperamos que nos vemos annoyed a